La primera piedra Devoró el universo hambriento Entre chocó los dientes de alegría De alegría Hundo mi hambre entre tus Buscarte Hundo mi hambre entre tus Buscarte Abro la boca, succiono De tu vientre animal La sangre es perfecta Abro la boca, succiono De tu vientre animal La sangre perfecta La sangre perfecta Hundo mi hambre entre tus Buscarte Hundo mi hambre entre tus Buscarte Hundo mi hambre entre tus Buscarte Hundo mi hambre entre tus Hundo mi hambre entre tus Hundo mi hambre entre tus Buscarte Abdi-gó 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 Gracias En la primera piedra